El expresidente Vicente Fox Quesada expresó su confianza en que de ser elegida como la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez, aspirante para encabezar el Frente Amplio por México, vuelva a implementar la pensión para expresidentes. En entrevista con Fernando del Collado para el programa Traga Luz, del canal de YouTube de Latinos, el expresidente dijo que ha batallado económicamente al no recibir la pensión para exmandatarios retirada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Planteó que los presidentes y expresidentes deben tener tranquilidad porque sucede, en todo el mundo. No hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal, dijo. No obstante, dijo que López Obrador no necesita de dicha retribución, pues si él dice que vive sin nada, entonces sí la pensión ya la tiene. Se hizo justicia a sí mismo. Puntualizó que espera que los programas sociales ya no sean otorgados sin especificar a qué sector. Ojalá Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. El presidente López Obrador inauguró esta mañana en su conferencia de prensa la sección No lo dije yo con el objetivo de exhibir las posturas de sus adversarios y que no lo se pille el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mandatario abrió la sección con la entrevista de Vicente Fox, en la que expresa que batalla por la falta de la pensión para expresidentes, López Obrador acusó que hay una campaña de guerra sucia orquestada por los medios de información en contra de su gobierno.